de golpes, todo lleno de grandes sufrimientos por nuestros pecados, por amor a nosotros Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén gloria al Padre, alejo al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, y Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora ay María purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón inmaculado de María sé la salvación del alma mía San José, ruega por nosotros en este tercer misterio contemplamos la coronación de espinas el rostro de nuestro Señor Jesucristo de este rostro sereno es bello y no por la estética sino por la humildad es bello a fuerza de humildad la corona de espinas que pusieron sobre la cabeza de nuestro Señor le lastima de muchas maneras con pequeñas espinas que penetran hasta lo más íntimo y que se quedan enterradas en su sien con espinas grandes y robustas que seguramente traspasando sus tejidos le generaban un gran dolor y padecimientos pues la sensibilidad de la cara y del cuero cabelludo es muy grande nuestro Señor debe haber sufrido horriblemente al sentir como esa corona traspasaba su sacrosanta cabeza no contento con esto fue burlado por los guardias escupido, maltratado, humillado y ante todo eso no dijo ni una sola palabra fue condenado por su gente fue rechazado por lo que alguna vez lo alabaron cuando entró a Jerusalén además si contemplamos el rostro de nuestro amado Cristo nuestro querido Cristo de la grita del rostro sereno podremos observar la llaga de la bofetada que recibió en casa del sacerdote Anás nuestro Señor habiendo respondido la pregunta que se le había hecho a Anás sin ningún tipo de altivez y con toda sinceridad sin merecerlo fue provisto de una gran bofetada una bofetada que le decolorizó el tono natural de su piel para dejar la marca de la cruel mano del hombre que ha golpeado sin ningún tipo de remordimiento el rostro de aquel que le ama y le ama con amor eterno podemos observar aquí el rostro de nuestro amado Santo Cristo como la sangre se escurre de su mejilla y como hacia alrededor se torna violacia la piel pues se le han reventado los vasos sanguíneos y se le ha imprimido una marca de dolor a nuestro Señor que nosotros podamos cambiar esa bofetada por un beso por una caricia por esa compañía que tanto anhela nuestro Señor en el Santísimo Sacramento por venir a la Eucaristía por acercarnos al Sacramento de la Confesión para poder recibir una comunión reparadora a ese Dios que nos ha amado y que nos ama con locura Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón inmaculado de María que sea la salvación de la alma mía San José ruega por nosotros Cuarto misterio Jesús carga con la cruz acuesta camino al Calvario Observemos las rodillas de nuestro Señor Jesucristo maltratadas de tanto caer de tanto arrastrarse por el suelo cuando el peso de la cruz es más que su fuerza humana y cae encima de él y lo hace golpearse de tal manera contra el suelo que pareciera que muere cada vez que cae nuestro Señor lo dejó todo todo lo dejó en el camino sus parientes su querida y amada madre sus amigos todo lo que hizo lo dejó en el camino hacia el Calvario contemplemos también no solo sus rodillas sino también el hombro de nuestro Señor las escrituras antiguas de la edad media hablan de que el hombro de nuestro Señor tuvo que haber estado destruido como como desollado como cuando se desolla un animal así debe haber estado el hombro de Dios desollado por el filo del madero de la cruz destruido totalmente por el peso de cargar con nuestros pecados con las consecuencias de esos gustos malos nocivos para nuestra alma que lo hacemos en la oscuridad de la noche cuando pensamos que nadie nos ve pero le estamos haciendo daño al amor de los amores dejamos de venir a misa nos privamos del privilegio de la comunión por un gusto de cinco minutos por una noche por una noche que no lo vale por una salida a un lugar que no te conviene por andar con esa persona que no te hace bien y dámosle al Señor la gracia de dejar todo lo malo y el pecado para poder amarlo y no hacerlo sufrir más y poder compartir la paz y el amor a nuestra familia que está tan necesitada Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres Dios te salve Dios te salve Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre alejo al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío Dulce corazón inmaculado de María sea la salvación del alma San José ruega por nosotros Quinto y último misterio la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Contemplemos las heridas de los pies de nuestro Dios tenía pues sus pies estirados amarrados al madero juntos y taladrados por ese gran clavo que lo atravesó tenía los pies taladrados abiertos bien puestos sobre la cruz parecía que sus pies estaban abiertos en la mitad y sufría al sentir como su peso corporal se descargaba sobre sus pies mal heridos unidos a la cruz observemos también las heridas de sus manos como sus manos sujetadas por las sogas se veían ya moradas quemadas por el roce de esas cuerdas que sin piedad lo ataban a la cruz como sus manos taladrabas se veían recogidas pues se les había destruido los nervios que mantenían la flexión de los dedos ahora sus dedos incapaces de extenderse se encontraban flexionados sobre la mano pues ya no podían recibir las órdenes de extender sus dedos estaban totalmente mutiladas aquellas manos que tanto amordieron que resucitaron a Lázaro que sanaron a la hemorroiza que sanaron a la hija de Jairo que sanaron al criado del oficial romano esas manos que una vez abrazaron a Pedro a Santiago y a Juan en el monte de la transfiguración ahora estaban destruidas contemplamos también una herida mortal mortal inmortal inmortal en todos los sentidos para nuestro Señor a nivel espiritual y físico la llaga del costado un costado que está abierto un costado que ha sido traspasado cuando Cristo debilitado había expirado ya pero cuya mirada tenía los ojos entreabiertos propio de alguien que muere repentinamente sin poder ni siquiera tener la fuerza suficiente para cerrar sus ojos por última vez el oficial romano al verlo con los ojos entreabiertos logra atisbar pues este tenía problemas de visión y piensa que el Señor se hace el muerto y para asegurarse de que han matado al Hijo de Dios toma su lanza y como puede le traspasa el costado por el lado derecho atravesando su pulmón y llegando hasta el corazón al instante brota sangre y agua del costado de nuestro Señor sangre que corre por encima de nuestra madre que presencia todo el acontecimiento agua que se derrama en la cara de Longuinos el oficial romano y le cura milagrosamente sus problemas de visión ni siquiera para el hombre que atravesó el costado del Señor hay juicio sino misericordia pues aún muriendo Dios hace milagros el amor de ese corazón sagrado que palpitó en la cruz y que hoy en día palpita en el santísimo sacramento del altar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve Dios te salve santa maría Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, es Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y 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 bendita cristo hoy en cristo hoy en el listo escuchan cristo escuchan los dios padre celestial en piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo en piedad de nosotros y el espíritu santo en piedad de nosotros santísima trinidad de un solo dios tenia de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre la misericordia ruega por nosotros madre la divina gracia ruega por nosotros madre de la esperanza ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre siempre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, paso espiritual. Vaso digno de honor, vaso de insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina de los Santos, Reina de los Cielos, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y de cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Siempre Virgen María de Jerusalén, vernos libres de la tristeza de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Rezamos un Dios te salve por todas y cada una de las intenciones que hemos colocado en este Santo Rosario. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración al Santo Cristo de la Grita. Cristo amoroso, que en la cruz clavado, tu pecho muestra por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado, y con muerte afrentosa redimido, por serlo yo de males te he ofendido, y tus gustos, preceptos, quebrantado. Tu real palabra has obligado a darme los bienes cuando yo te lo pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Amén. Amén. A los 412 años del Santo Cristo de la Grita, queremos pedirte, Señor Jesús, que ruegue por cada una de nuestras familias y por el mundo entero. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este desierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. La gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les invitamos para que nos acompañen en la Santa Eucaristía que tendremos a continuación, no se aparten de estudiar. Feliz y bendecida noche para todos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Oración.